Sin darte cuenta, millones de productos que diariamente llegan a ti han sido distribuidos por una gran compañía, Logista, un líder en distribución y servicios logísticos que llega diariamente a tu estanco, a tu kiosco, a tu estación de servicio, incluso a tu puerta. Gracias a nuestra larga experiencia y la más avanzada tecnología, estamos cada día más cerca de las empresas y de ti. Logista, lo hacemos posible. ¿Cómo fue tu primer rollo? Maravilloso. Joder. Fue... Increíble. Más o menos... Con dos, con dos. Una cosa así. Fue una mezcla de... de olores y de sabores. Me gustó mucho esta... no sé... Una pasada, una pasada. Me gustó muchísimo. Fue muy... muy especial. Fue en una mesa y me gustó. Burger King simplemente sabe mejor. Junto a las ciudades que aparecen en los tapones de Pepsi, hay millones de regalos. Acoclator by Pepsi, punta y gana. RENONT CLIO RENONT CLIO ETS CAPAZ DE SENTIR MES ¿Un cafetito? A partir de ahora, esto puede pasar en Jerez, si vienes a probar todas las lámparas que tenemos en Leroy Merlin. O esto, si pruebas todos los grifos. O esto, si probamos todos los aspersores. Incluso esto en Australia, por todas nuestras herramientas. Todo lo que necesitas en decoración, bricolaje, construcción y jardinería, está en Leroy Merlin. Está en Jerez. No te imaginas lo mucho que necesita la naturaleza para seguir viva. No te imaginas lo poco que hace falta para conseguirlo. Desarrollo Sostenible. Juntos, estamos haciendo que vivir siga dando vida.